Mi nombre es Juan Luis Bequer, pertenezco al área de innovación y desarrollo. Mi motivación es para trabajar en SiSiempre.net fueron más que todo la búsqueda de conocimiento. Encontrar un espacio donde todos los días pudieras aprender, ser un poco menos ignorante de los temas que se trabajan en producción, en empresa. ¿Cuáles eran mis expectativas? Mis expectativas eran tener un crecimiento, no tanto como persona como profesional. Y compartir en el espacio, en este espacio, todo lo que sé, todos mis conocimientos, aportar. Y completamente yo recomiendo a SiSiempre.net como empresa para trabajar. Ahí puedes compartir todo lo que sabes, capturar todo el conocimiento de las demás personas, que también se hace mucho acá. Y pues, es una familia, una familia, una gran familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!